Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, así que corra a suscribirte ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Carlos Baca anotó un gol en el partido disputado entre Villarreal y Barcelona. El equipo culé se fue adelante por dos tantos, pero se dejó empatar y luego remontar con Baca marcando el cuarto gol del local. Al final, Messi de tiro libre y Suárez en el último minuto decretaron la igualdad con cuatro tantos por lado. Junior de Barranquilla perdió su tercer partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En Perú y frente a Melgar, el equipo colombiano perdió por la mínima diferencia y se quedó con cero puntos de 12 disputados, lo que complica su clasificación a la siguiente fase de la Libertadores. Los tiburones deberán buscar como mínimo una tercera plaza que los reubique en la Sudamericana para seguir compitiendo en un torneo internacional. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.